Desde que me has dejado, el sol brilla menos, los días nublados y los perros a tu sombra bajo él. Desde que me has dejado, nadie ha limpiado el aparcamiento y a la cara por la escalera se pegan los pies. Y no funciona, nadie espuma en la puerta, dentro del supermercado hay cosas en oferta. No veo nada diferente, no veo nada que ha cambiado. No te extraño de siempre, desde que me has dejado. Desde que me has dejado, los autobuses son retrasados y los niños no se quieren acosar. Desde que me has dejado, ni tengo wifi, ni tengo ipod y las cosas me siguen saliendo mal. Y en la mar navegan libres las medusas, los científicos estudian. Desde que me has dejado, no veo nada diferente, no veo nada que ha cambiado. No te extraño de siempre, desde que me has dejado. T gep, tampoco te extraño de siempre,... ...la parte mayor de la luz de las cacciones... Y el verano va llegando a las aceras Y las chicas dejan ver su unido Las papas y las velas No veo nada diferente No veo nada que ha cambiado No te extrañes siempre Desde que me has dejado